Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mi En parte me alina que uno en los dos ya no esté llorando Ojalá me pienses de vez en cuando Aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Sabes que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Sabes que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero, quiero decirte que no hay un segundo Que piense que solo daño un tercero Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto Pero sigo pa'lante con la team pop Te extraño tanto, sentir distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo misma los pajaritos me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelos contigo y no por ti En coleccionista me olvidé Guardando todas las fotos Me volví más de bota y ni así Aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Sabes que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Sabes que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Dale mambo 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 Gracias.